Lindo 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 Me lo fritengan ahí Si Tira Oh Qué vinchaz, hermano Hola gente, ¿cómo andan? Espero que vayan. Bueno, acá les venimos con un nuevo video para el canal, esta vez en Callastá, Callastá Santa Fe. Hice una playa con mi familia. Compartimos ahí dos ideas muy lindos. El último, bueno, ahí una sorpresita de una tarucha, taruchas invernales. Espero les guste el video, no se olviden de suscribirse, de darle un buen me gusta y comentar qué tal les pareció el video. Así que gente, bueno, muchas gracias por todo y nos vemos. Chau. Bueno, el primer amarillo de la tarde de la mañana Mira... Allí va... Lo vamos a tirar Lindo, ¿eh? ¿Qué es loco? Estamos viendo una bollita de flor Un poquito de amarillo Todavía no se sabe qué es Pero para mí es almohoncito Si hubiera sido doradito, se engancha ahí el toque Está limpiando el río, el rey La doña pegando Vamos a ver Ya había mostrado el asador ¿Y el asador? Un poco de frío el asador No trajimos sal, cubierto ¿Y así bien? No Esperen que estamos los cuatro juntos ¿Y así bien? Está riquísimo igual ¿Sí? Lo que pasa es que lo rebate Para que se abra la caja La viste que se pone amarga la caja Bueno, acá Para darme un pocito Ahí viene arriba, veo Miren con los vigas del aire Yo estaba armando acá Armando Lo que viene el rast ¿Qué onda papi? Ah, lindo Imposito Yo estoy armando para el Para el mandúe A fondo Como bajar Ahí está tirando con tripes ahí Acá trae otro Un buen chavalito Un buen chiquitito Chiquitito A ver Lindo, ¿o? ¿Tiene alguno como bajista, ¿verdad? Sí, en el balde Tengo que poner lanzuelas más grandes Acá vino otro Otro Uff, ese es más lindo Mirá, me pongo para esta... Mirá Lindo amarillito, ¿eh? Lindo Bueno, que le más sacó otro A ver más Mirá Lindo Lindo, ¿eh? Por lo Fritengo mañana Las plaguasas son, amigo, pues son buenas Sí Sí Está rico el... El... ¿Sabes más? Sí Pero tirás al agua Cabe que pegue con el colegio si esta vivo todavía Piquen vivo Otro espretable creo No, 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 este Tiene por su valor este Claro, porque no tienen coaxio de retirar de rey Si no te vas a carro, no te vas a hacer Vamos aquí Si no te vas a hacerlo, no, no Si no te vas a hacerlo, no te vas a cambiar No te vas a cambiar ¿Digo tú? ¿Digo tú? ¿Digo tú? ¿Digo tú? ¿Digo tú? ¿Digo? ¿Digo? Otro para free tenga Marca otro Otro para free tenga ¿Digo? 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Mi amor! Voy a recargar el peso Aguanta el vehículo ¿No te quedes más? ¿Está lejos? ¿Te filmes? ¡Gracias! 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 y 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 la última tarbucha y 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